A menos de nueve meses para que se lleven a cabo las elecciones para alcaldes y diputados, el presidente de la Cámara de Comercio y la Junta Directiva de la Gremial señalaron una serie de irregularidades en el desarrollo de las fases claves para el evento electoral del próximo año. Siendo el país con el segundo proceso electoral más complejo del mundo, creo que no sería factible llevar a cabo un buen proceso electoral sin tecnología. Todavía se está a tiempo, pero necesitamos de que esa licitación sea abierta, transparente y que sea pronto para que se puedan cumplir con los procesos y con los tiempos necesarios. Nos preocupa el tortuguismo con que el Tribunal Supremo Electoral está manejando este tema. Recordaron además todos los inconvenientes que se presentaron en las elecciones de 2015 por no utilizar tecnologías adecuadas. Se cayó el sistema por una hora. 20 mil votos en San Salvador, solamente en San Salvador no fueron contabilizados. Eso sería un escándalo en cualquier parte del mundo y aquí no pasa nada. Los empresarios temen que de no agilizar los procesos se podría tener una capacitación deficiente de las mesas de votación, una posible intervención de los partidos políticos en la capacitación, transporte y alimentación de los miembros de las juntas receptoras de votos, algo que pondría en duda la transparencia del evento electoral. Lo que sí queremos es que el Tribunal se la tome en serio y garantice la buena selección de una empresa para manejar el proceso electoral ese día. Los voceros de esta gremial hicieron énfasis en el artículo 235 de la Constitución que establece responsabilidades legales a los funcionarios por el incumplimiento de sus obligaciones. Max Villalta para Tele2. Gracias. 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 Gracias.